Vamos a probar aquí hacer una soldadura de cúmulo, con acero al carbono, o sea, hierro. Un grupito que hemos comprado José Antonio de Comercial Distribal para la Escuela de Capacitación Laboral de Escala de aquí de Madrid. Y bueno, pues vamos a ver cómo va el grupito, que tiene muy buena pinta, buenas prestaciones y bueno, vamos a verlo un cordoncito en el mundo. Muy bien, vamos a ver el cable. Gracias. Bueno, pues tiene muy buena pinta, el señor ha quedado bastante bien, lo vamos a presentar para que lo veáis un poquito, ¿vale? A ver si lo vemos ahí bien. Y hombre, pues muy igualadito, buen cordoncito, muy estable, con muy buen arco. Bueno, creo que hemos hecho una buena compra, ¿vale? Como ya he comentado en otro vídeo. Calidad-precio, calidad-precio, ¿vale? He estado soldando a unos 83 amperios, no tenemos mucha luz, ¿vale? A ver si se ve mejor. ¿Vale? Estoy grabando con la cámara interna, pues, pero muy bien. ¿Vale? Muy contento con la compra que hemos hecho. ¿Vale? Y nada, sacar el rendimiento, que pues como son unos grupos para un centro de formación, como se escala, pues indiscutiblemente necesita de tener unos grupos que van a tener mucha traya y mucha batalla. Y son grupos que están dando un muy buen rendimiento. Pues, bueno, con esto cortamos hoy. Gracias.